Vamos a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta la imagen en el canal de yo, porque no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, vamos con esta parte. Sabrina es nueva en el cole y se presenta. Llega el recreo y Abel cree que Sabrina es bonita, pero no se le acerca a hablarle porque cree que por ser tartamudo nadie lo va a querer. La abuela visita a Abel en la casa en la tarde para que sigan sus clases de canto y mejore al hablar. En la tarde un doctor también hablará con Abel. Y la madre, claro, este doctor cree que a lo mejor a los 5 años le pasó algo a Abel porque a esa edad empezó a tartamudear, pero Abel le dice que no recuerda nada malo. Pasan los días y gracias a la lectura y el canto, Abel mejora su lectura. Al otro día Abel va a clase y se le cae un dibujo que le hizo a Sabrina. Así que Leonardo lo encuentra, así que descubre que Abel está enamorado de ella. Utiliza este dibujo para burlarse de él frente a todos y todos se burlan, pero la amiga vuelve a defender lo de Leonardo. Abel regresa mal de la escuela por las burlas. La madre trata de calmarlo, pero no se va a dejar. Bien, les cuento el final de todo esto en la parte 4. Vamos a la parte 4 y final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué termina todo esto y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de ellos porque no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comencemos. La amiga de Abel lo visita para hablar con él y ahí la madre escucha que se burlan mucho del niño. O sea, del niño no porque ya no es un niño, es un adolescente. Bueno, del hijo vamos a decir. Abel recordó que empezó a tartamudear a los 5 años cuando iba a la escuela se orinó los pantalones. Desde ahí empezó a tartamudear después de las burlas. Así que la madre le va a pedir ayuda a la Virgen de Guadalupe, ya que ahora el hijo acaba de recordar tipo eso y la Virgen hará parecer una rosa. Al otro día la madre de Abel habla con la directora y también la amiga para apoyar a Abel, ya que lo quieren para dar un discurso porque es el que tiene más notas en la escuela. Así que bueno, la madre le va a comentar al regresar a la casa a Abel y él no quiere por miedo, pero un recuerdo del padre presionándolo, claro, lo hace agarrar confianza. Así que Abel a los días lee el discurso y logra leer fluido y sin tartamudear. Solo necesitaba controlar sus emociones. Así que esto termina en que Abel le va a agradecer a la amiga por tanto y bueno, le va a pedir para ser novio. Ahí se van a ser novio y terminamos juntos. Véanlo con imágenes en el canal.